En medio de una preocupante sequía y escasez de lluvias a nivel nacional, las zonas rurales enfrentan serias dificultades para mantener sus cultivos y asegurar la producción agrícola en estados como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, entre otros. Guerrero no es la excepción, reconoció el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del estado de Guerrero, Alejandro Cepeda. Pues es evidente que ha habido una afectación por la poca lluvia que se ha presentado en el estado. Sin embargo, nosotros creemos que es un tema que se tiene que regularizar. Es importante mencionar también que en el tema de maíz, pues una planta de maíz no necesita mucha agua y cuando requiere agua es en el proceso, en sus etapas fenológicas de la planta, cuando está espigando y cuando la mazorca en sí se está llenando. El funcionario federal confió en que la temporada de lluvias se regularice para que ya no haya pérdidas agrarias. Sin embargo, la saga de agro está preparada para atender a aquellos campesinos que se vean afectados. Si no, más bien es la afectación, es un monto de 25 millones de pesos para un tema de seguros catastróficos en afectación de cualquier cultivo, ya sea por exceso de agua o por falta de agua o por alguna otra enfermedad que pueda ocasionar una pérdida a los cultivos, a los productores. Cepeda indicó que hasta el momento la mayor superficie dañada por el estiaje se concentra en la región de la Tierra Caliente, donde la falta de lluvia ha impactado negativamente en la producción agrícola. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.